y unos mejores que otros tenemos hoy un mejor torneo y eso es gracias también a ustedes, somos parte de una sociedad, de una comunidad y ustedes son parte de una comunidad en donde la responsabilidad que tienen en lo que dicen, en lo que escriben, en lo que comunican, para mí es parte importante del crecimiento. Yo he hecho un compromiso con ustedes desde mi campaña, a muchos de ustedes los conozco desde el inicio de mi carrera, a otros no, pero al final hemos hecho una buena relación y les quiero decir que nos den oportunidades de ir compartiendo esta tarea. Hay mucho bien en un escenario muy importante para Torreón, para Coahuila, para esta administración. El 2023 cada año es importante, pero el 2023 va a ser un año muy importante para Torreón, para Coahuila, a medida que es un año electoral, creo que la definición de una administración, la claridad con la que tenemos que hacer y transitar las cosas es importante. Su presencia, su apoyo siempre ha sido invaluable, no lo digo de cumplido, lo digo porque es importante y tengo con la gran mayoría de ustedes una muy buena relación en la que nos permite saber dónde nos equivocamos, nos permite ser mejores personas, también todos los días y tengan la seguridad, que así como dimos cuenta el día 5 del pasado, el primer informe del gobierno, así estamos dando cuenta semana a semana, así estamos haciendo nuevas estrategias, así se cierra el año. Es un momento de reflexión donde no solamente cierra la administración, donde creo que como personas, como profesionalistas, como padres de familia, como miembros de una familia, nos invita a la reflexión, al análisis, a la catarsis interna y a poder ser mejores en todos los sentidos. Y en ese sentido yo les quiero expresar que yo voy a ser, me ha gustado hacerlo siempre como funcionario público, como persona, como padre de familia, como esposo, siempre tratar de hacer una reflexión, porque ser mejores es lo único que tenemos que ofrecer a la ciudadanía. Y cuando uno tenga responsabilidad como estas, que es no solamente ser alcalde de la ciudad más importante de esta zona metropolitana, sino que nos obliga, como Torreón, a dar el primer paso siempre, creo que la reflexión es importante. Por eso yo, finalmente, decirles gracias a todos y a todas ustedes, gracias a cada uno de ustedes por su trabajo, por el empeño, por el profesionalismo, que le imprimen en su trabajo. Van a encontrar, lo han encontrado y siempre encontrarán en un servidor en Román, en Román, no en el alcalde, en el alcalde también, el mejor amigo. Y también espero ser un buen alcalde para ustedes, siempre con la cercanía y la confianza de poder señalar lo que se tenga que señalar para juntos construir en el torreón que todos queremos. Y poder iniciar el año que entra con un año, con una nueva esperanza, después de una reflexión importante, decirles que a ustedes les pido que le lleven a todas sus familias mi felicitación, mi agradecimiento por el tiempo que ustedes le dedican a lo que hacen, pero sobre todo también una felicitación por este motivo de las fiestas navideñas, desearles a todos muy feliz Navidad, un muy feliz Año Nuevo, muy seguramente a lo mejor lo vamos a ver esporádicamente en estos años, y en perdón, en estas semanas, en estos años, en estos años, vamos a seguir viendo, en estos días antes de que concluya el año, desde el que quise decir, pero al final es así, ¿verdad? Y es que no lo puedo evitar. Pero creo que lo más importante es que sigamos con la confianza y que les digan de parte de su amigo Román y el alcalde, a toda su familia, gracias, mi felicitación, que pasen la mejor de las Navidades, la mejor de los años, y que indiscutiblemente el 23 no hay mejor para todos. Muchas felicidades, enhorabuena, que Dios los bendiga siempre, y sigamos trabajando, que gracias a ustedes transmitimos lo que hacemos y pues somos lo que somos. Y hoy yo espero seguir contando con el apoyo de este gran equipo, que me lo dieron desde mi campaña, me lo ratificaron como alcalde electo, y me lo han hecho saber todos los días en el primer año de mi abuelo. Muchas gracias. Aplausos. 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 CC por Antarctica Films Argentina